Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro reto más en Monster Legends, sección en la que para el que no lo sepa cogemos equipos que nos han puesto, bueno, que me han puesto suscriptores en los comentarios y que tenemos que ganar aunque sea un 1, 2 o 3 combates de los que tenga disponible en PvP hay veces que hago más porque, no sé, veo que me ha parecido poco lo del vídeo y compro otro pero bueno, en principio vamos a hacer 3 combates PvP con el equipo que estáis viendo aquí, el equipo Navidad que nos lo ha puesto, bueno, en un comentario o más bien en una conversación Santiago Meyer, Mr. Satan y Ángel Olivera, que son los 3 que están ahí comentando básicamente dijeron equipo navideño, Panda Claus, Krampus y Flirty lo que pasa que como no tengo a Panda Claus, como comentó ahí bien Mr. Satan hemos cambiado a Panda Claus por Soncuki, como respondió ahí Ángel Olivera así que bueno, he hecho una fusión de los 3 comentarios y nada, al final pues hemos elegido este equipo equipo Navidad con Soncuki, Krampus y Flirty Flirty solamente lleva una runa porque tiene solamente un espacio de runa activado o sea, no me salió con los 3, así que lo vamos a dejar así con una runa lo vamos a utilizar de support, porque tiene algún que otro ataque que cura y tal y aparte que tampoco es que valga para gran cosa, lo vamos a dejar ahí con runa grupal para que potencia Soncuki y Krampus Krampus lo vamos a tener con velocidad individual a full porque es un monstruo que yo utilizo ya de por sí, entonces tiene esas runas puestas como digo, en estos retos no puedo utilizar objetos, estamos en un combate PvP, no puedo utilizar objetos las runas no pueden ser de nivel 4, o sea, no pueden ser de nivel 5 o más, tienen que ser de nivel 4 o menos a no ser que tenga ya runas puestas, como en el caso de Krampus entonces bueno, Soncuki, le he puesto runas nivel 4 de 2 de fuerza y 1 de velocidad lo vamos a utilizar como atacante no es que sea el mejor de los atacantes de hecho es bastante cutre pero bueno, es que defectos tampoco es que valga entonces mira, este equipo podríamos enfrentarnos así de primera no puedo tampoco pelear contra gente de muy poco nivel porque no es que tenga un equipo malo, tengo 7400 de velocidad aquí o sea que atacaría yo primero incluso el otro no tiene muchos defectos así que bueno, yo creo que este combate se podría ganar digo yo, ¿no? bien, no ha fallado las sombras congelantes que eso es lo que yo temía ahí en el cuerpo que fallase y entonces tendríamos un problema entonces, Soncuki, nos volvemos a ver las caras, ¿eh? con Soncuki ya tuve un serio problema en un vídeo yo creo que lo recordaréis, ¿no? cuando intenté hacer su review con el puto ataque más de 9000 que es un ataque que se da daño doble y prisa el caso es que este ataque es muy bueno si se da prisa porque casi que vuelve a atacar entonces es como si tuviera turno extra el caso es que creo que de todas las veces que lo utilicé ni una me salió con la prisa entonces como que ya no me fío un pelo no me fío un pelo pero claro, si no hago eso lo voy a tener complicado podríamos hacer super mega estallido final pero me la voy a jugar a más de 9000 alguno dirá Mico, ¿por qué cabrón? si tienes una suerte legendaria porque si no, no creo que ganemos el combate hay que matar como sea a los enemigos así que venga, más de 9000 transformate en Super Saiyan pero no me falles la prisa, hijo puta ya empezamos con la primera el primer fallo contadlo, coño, contadlo llevamos uno me cago en su puta madre tío, de verdad vamos a ver bien, congela menos mal que Krampus Krampus al menos es buena gente y me congela a los rivales porque vaya tela el puto de de Songuki que no me utiliza prisa vamos a ver tengo algo en condiciones con este hombre que va que va que tiene más daño aquí esto tiene 60 o sea que vamos a utilizar ese sí este ataque tiene 60 de daño así que como lo que me interesa es matar a Voltaiclonte es posible que es el que me está preocupando del otro equipo vamos y me falle el ataque pero Flirti cabrón no te no te hagas amigo de Songuki que pasa esto no te no te acostumbres a sus modales coño va y me han noqueado a Songuki vamos a ver obsequio ardiente es de lo poco que me queda en mil esperanzas nada que me ha duro sangrado no lo he parado madre mía Porzagan el omnipotente nos mataba a Flirti será posible que ganemos algún combate con el Songuki tío es que me está perdiendo los combates este hombre ya esto está perdido ha atacado Voltaic bueno espérate porque tiene quemadura y sangrado todavía a lo mejor se muere todo depende de los ataques que haga se muere el siguiente turno por favor muerte haz un asalto electrodinámico es lo peor que tenga no me ha dado unos 50.000 voltios que eso me mata solamente queda Songuki contra el mundo esto está perdido ahora se muere se va a saltar el turno de Master Skill ataca este hombre pero primera partida perdida la madre que parió tío o sea todo ha sido culpa de Songuki ya no hago más el puto más de 9.000 pero es que si no lo hacía no íbamos a tener daño para ganar vale vamos a luchar otra vez esta vez contra Jorge Tenorio Moro me parece el primero que ha salido me voy a aguantar con este no voy a buscar mucho más vale ha salido navidades arruinadas esto es un punto a favor pero antes vamos a utilizar sombras congelantes porque si no no podríamos parar a Bronte si es lo que me conviene ahora mismo Timerion va a atacar pero bueno yo me fiaré un poco de que Timerion no me la lie demasiado espacio-tiempo bueno viendo que he utilizado espacio-tiempo que no le puedo quitar vida bueno a Fenrir le podría quitar vida pero como lo voy a poder noquear en el siguiente turno no tengo prisa vamos a utilizar más de 9.000 no me falla en la prisa y me falla otra vez pero coño cuántas veces me vas a fallar en la prisa tío es que me duele la garganta ya son cookie cabrón ya van dos veces tío dos putas veces bueno y las que quedan y las que quedan vamos a utilizar navidades arruinadas porque hay que parar a Fenrir por lo menos y vale ya estoy he tenido que cortar un momento que ha llegado mi familia y eso es como un terremoto a ver y por donde iba estábamos tenía este espacio-tiempo y los otros dos ya no lo tienen ¿verdad? no llevo como media hora fuera de mi cuarto esperando que se callen a ver seguramente voy a utilizar este ataque con Flirte porque otra cosa tampoco tengo y realmente veo más peligroso a Brontes que a Fenrir Brontes tiene un mega noqueo tiene un noqueo grupal si no me equivoco y confusión y aparte no es que quite poco entonces lo vamos a matar vale ha detenido Krampus dentro de lo que cabe bueno recuperaciones desactivadas por favor podría haber sido aliados pero no era a enemigos veamos que hacemos ahora no sé si tengo algún ataque de 0 de cooldown con Soncuki no no tengo tío podría aprovechar el puto doble daño en alguna partida es que encima me noquea a todos y que yo sepa Soncuki tiene endurecimiento sí y Flirte también tío y no han funcionado ninguno de los dos ataques que me he comido antes tampoco a ver tenemos a Veredicto grupal que se lo voy a hacer a este así ya en el siguiente turno podría matarlo de un golpe más y aparte no ataca espacio-tiempo vale eso me da un poco igual igualmente van a atacar ahora o sea que se las va a quitar el espacio-tiempo manada de lobos songrados bueno ya está a punto de morir Soncuki por favor Soncuki haz algo alguna vez antes de morir creo que la estrategia con Soncuki va a ser no utilizar más de 9000 porque como lo utilice es que como nunca sale la prisa pues realmente estoy tirando un turno a la basura porque hacer un turno toma la doble daño pues oye es un poco mierder vale vamos a utilizar sombras congelantes que así mato ya a Brontes ahí está perfecto y congelamos a Fenrir vale este hombre tenía algún ataque para curarlo que no sé si era también era para aliados vale igualmente lo único que tengo es Filti te va a machacar pues hombre cabrón con el ataque que tienes a poca gente vas a machacar pero bueno vamos a darle a este detención temporal por favor no a Krampus no me detengas a Krampus tío es artible que Krampus es el corazón del equipo sin él este equipo no sería nadie porque como tengamos que confiar en Flirting Soncuki la llevamos muy clara vaya dos monstruos tío y mira que podrían haber sido monstruos buenos a Soncuki le pones el más de 9000 mejor o sea no con prisa le pones con un turno extra y más o menos hace algo pero tío le han cagado con eso venga vamos a utilizar super mega estallido final perfecto Soncuki muy bien te has cargado un monstruo has hecho algo enhorabuena y solamente queda aquí mi amigo Timerion o sea que hemos ganado el combate ¿por qué? pues porque aquí Timerion no quita vida así que es imposible que perdamos encima me va a dar vida ¿verdad? sí me he curado porque claro igualizador lo que hace es igualarte la vida del Timerion a la del objetivo y como tenía más vida que yo pues me curo perfecto vamos a utilizar el Flirting está enfadado contigo que es el ataque más fuerte que tiene individual así que así le podemos quitar algo nos curamos también un poquito pero bueno aquí queda un ratito para matar a Timerion vale y con esto ya terminamos de matar al Timerion he cortado la parte del medio porque ha empezado a utilizarme detección temporal recuperación desactivada un montón de ataques que me han parado y pues he tardado la vida en matarlo así que bueno lo corto y listo venga vamos a hacer ahora el último combate y ya terminamos el reto de momento llevamos una perdida y una ganada o sea que este combate es el del desempate y ya terminamos de saber si Mikbo ha ganado este reto o no lo ha ganado bien aquí tenemos un enemigo que no me apetece porque tiene un Timerion y ya he tenido suficiente Timerion por hoy no me apetece este solamente tiene dos monstruos como que no a buscar alguien en condiciones que tenga tres este no este tiene un Voltaic muy bien runeado como tampoco me apetece ya hemos probado contra Voltaic y contra este equipo pues si me apetece contra este equipo no tiene runas muy altas son monstruos que todavía no hemos visto y puede estar interesante entonces bien vamos a empezar como siempre con sobras congelantes si este no es inmune al congelar así que empezamos con eso lo más probable es que ahí está que Inbar no se congela es justo lo que iba a decir ¿por qué? porque yo tengo una suerte legendaria en la que nunca congelo noqueo o hago algo similar a un Inbar el que se haya visto mis guerras de alianza lo puede saber perfectamente que nunca he podido hacerle eso ahora aquí lo suyo sería usar por ejemplo Super Mega Estallido Final y volver a parar pues por ejemplo a Barbatos que es problemático la cosa es que me la voy a jugar porque a ver la prisa que problema tiene dirá alguno bueno que que tiene creo que un 40% de acierto ya hemos fallado dos veces si de verdad es un 40% a la tercera por cojones debería de acertar no tiene por qué pero oye es bastante probable así que vamos a utilizar más de 9000 y ya por fin tiene que fallar y falla otra vez pero coño cuántas veces van tres tío cuántas veces voy a tener que utilizar el puto ataque para que no falle la prisa es que no me la aplica nunca no me la aplica coño vamos a ver no quiero gritar más fuerte porque ya están mis poderes aquí saben van a creer que estoy loco o algo aunque bueno ya saben que muy normal no soy pero bueno vamos a ver voy a atacar yo creo que a Barbatos me voy a quitar a Barbatos el primero porque creo que es el que más problemas puede dar la cosa es que no me paren ahora a Krampus no me lo pares no me han parado a los tres va a atacar Barbatos tío que es justo lo que no quería si es que tenía que haber utilizado super estallido final en Barbatos al final se muere el super normal este que no ha hecho nada puto más de 9000 me jode todos los combates tío no hace la prisa es que de verdad me pasó en el día que hice la review y me pasa ahora que le pasa a mi soncuki porque nunca acierta ese ataque vaya mierda de ataque chiquillo vamos a ver vamos a matar ya a Barbatos que encima ahora tiene doble daño ya lo que faltaba un Barbatos que como no quita así que con eso lo paramos nos vamos a comer un ataque de frostbite se va a curar pero bueno a ver si podemos matarlo pronto porque si no vamos a tener un problema frostbite tiene más ataques de congelar creo incluso uno de poseer es un buen monstruo así que lo tengo complicado de hecho ahí está otro ataque que me congela a los monstruos y encima me deja sin energía flirty madre mía tío o sea si soncuki de verdad hiciera algo podría haber hecho algo en este combate esto está ya perdido no sé que milagro podría bueno ya si me ciegan ya si me ciegan no quiero contar lo que podría pasar esto no va a servir de nada lo único que se me ocurre es intentar poseer a este hombre y que aparezca chunnor y mate todo el mundo va a pasar no no tiene pinta de que va a pasar verdad pues nada combate perdido ya lo podemos dar por finalizado este reto hemos ganado un combate hemos perdido dos hemos disfrutado de la presencia de soncuki y su maravilloso poder más de 9000 y ya está espero no mira además terminamos con un especial era raro ¿no? digo algo algo hecho de menos ¿qué es eso que me falta? que no ha aparecido en el vídeo un especial del enemigo eso es lo que todavía no había aparecido ahí estaba ya ahora sí esto se puede llamar reto en monster legends esto ya es un vídeo clásico de mi o sea soncuki cabrón yo no sé qué porcentaje tienes de aplicar la puta perisa pero no me funcionas nunca me voy a meter en una mazmorra le voy a dar una última oportunidad si no me lo aplica aquí lo vendo creo que lo he dicho demasiado pronto no lo vendo no los traigo los traigo y lo transformo en células tampoco lo voy a vender hombre al chaval que genera oro al menos algo hace me da dinero pero tío puta mierda de monster vamos a quitar la voltaic que es el primero que ataca que sí ataca bueno de igual voy a quitar a todos soncuki ¿dónde estás? es más un soncuki por aquí soncuki por aquí soncuki por aquí ¿vale? vamos a hacer el show de soncuki por favor que alguien acierte ese ataque pero cabrón no me hagas una especial navada es entrar que quiero probar los ataques me voy a tener que meter en el mapa de aventuras en serio tío putos soncuki que traen mala suerte o algo tío nada me voy a meter en el por 2 y así terminamos antes porque total lo que queda es morir madre mía tío me voy a meter en el mapa de aventuras ¿vale? me parece que me he equivocado de másmorra o mejor aún vamos a meter en una másmorra de comida que es la que tengo disponible también creo másmorra de comida esto ya es por hacer la gracia ¿vale? el reto ha terminado pero yo tengo que satisfacerme a mí mismo haciendo que un más de 9000 acierte entonces aquí parece que los monstruos no son tan fuertes primer más de 9000 acierta o no acierta y falla vale no pasa nada tenemos dos soncukis más no me voy a cabrear no pasa nada dos soncukis más este ni siquiera tiene más de 9000 mi cuacabrón que hasta que les he aprendido a este este claro ya aprendí del primer soncukis que tuve y dije pues a este no me sale de los cocos poder aprenderle un más de 9000 pues para que falle siempre y la aprendí pues muerta con el navideño que le aplica daño y precisión ¿vale? y este creo que igual ¿no? si voy a utilizar el especial ya por hacer algo o sea hice bien hice bien dije bueno si ese ataque no me sirve para que se lo voy a aprender a los otros dos soncukis y de hecho bueno tengo que arranquear a uno lo puedo subir al 105 pero para que quiero esta puta mierda al 105 es que prefiero que genere oro voy a salirme y voy a entrar otra vez vamos a probar de nuevo tenemos 4 energía tenemos oportunidades de sobra para que acierte ese ataque quinto intento de que aplique prisa aplicas o no aplicas prisa ¡ha aplicado prisa! ¡madre mía! ¡oh my god! tenemos la prisa y de que sirve por una puta mierda porque no ataca de nuevo ¿la aumenta? o sea esto es un bug ¿aumenta la velocidad en un 20%? a mi no me lo aumenta en un 20% o sea en un 50 me lo aumenta en un 20 ¿veis lo que digo? ¿sabéis a que me refiero? ¿cómo voy a aumentar 4300 a la velocidad? ¿cuánto tenía yo al empezar? ¿cuánto tenía? eso no es un 50% más de velocidad ni de coña tengo 3600 o sea lo que me ha aumentado la velocidad son 700 un 50% de X ese 700 me estás diciendo que son cookies tiene 1400 de velocidad o sea no le veo la lógica por ningún lado ¿veis lo que digo con que la prisa es puta mierda? pues ya está ya está se termina el vídeo son cookies te voy a vender lo siento hemos pasado momentos muy bonitos juntos pero es que eres malísimo cabrón hasta nunca y a a a Gracias por ver el video